Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este subcanal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión les voy a mostrar prendas que pedí en la página Shein. En la pantalla les voy a dejar el código de descuento que ustedes pueden utilizar a la hora de realizar sus compras si es que se animan a comprar o adquirir alguna de estas prendas que les voy a mostrar. La primera prenda la traigo puesta, es este jumpsuit, que a mí me encanta pedir jumpsuit de esa página porque son de buenísima calidad. Este tiene como un tipo encaje y la transparencia, algo muy sexy, pero a la misma vez conservador porque pues ya depende de ti, ¿verdad? Puedes ponerte un strapless y tapar, cubrir esta parte de aquí y no hay problema. Trae esta cinta para que hagas un moñito o lo acomodes como tú quieras. Me queda el tobillo, entonces si tú eres más alta, yo mido 5 pies aproximadamente, entonces si eres más alta te puede quedar como brincacharco, o sea un poquito más arriba que el tobillo. Vean amigas, me quedó de lo largo perfecto, no le tengo que cortar. Los otros que les mostré en un video anteriormente, si me quedaron largos, los voy a arreglar yo aquí en casa aprovechando pues el tiempo libre. Y de lo flojito que me quedaron pues no importa, de todos modos es un estilo que a mí me encanta, no importa que esté flojito. Aparte pues así no se ven tan flaquitas mis piernas, entonces pues me gusta ese estilo. Muy cómodo, en realidad esta prenda sí se la recomiendo al 100, 100%. Lo siguiente que pedí es este vestido ya que tengo en mente pues tomarme más adelante si Dios quiere y lo permite porque con todo lo que está pasando ya saben. Mi idea era irme a tomar en el verano, en las vacaciones, unas fotos en familia en la playa. Está muy bonito, la tela es muy finita, transparente, fresca, ideal para el verano. Obviamente este vestido no va con estos zapatos, pero por el momento no tengo ningunos que le queden así bien. Déjenme los quito porque realmente sí, no van nada, nada que ver. Y ustedes me van a regañar. Entonces, pues así se los muestro, mejor descalza. Vean, está muy fresca la tela. Vean, de la parte de atrás es más larguito. Y obviamente pues con unos zapatos bonitos. Queda perfecto. Lo siguiente que pedí es otro vestido, igual como les digo con esa idea de tomarme fotos en familia. Este me encantó también porque es largo. El color está precioso, es así también a los hombros, pero si lo quieres poner de esta manera, pues está perfecto. Tiene resorte en la parte de aquí. Y pues tiene este vuelo. Que se ve muy padre, muy bohemio. Tiene una abertura en la parte de aquí. Entonces es muy coqueto. La tela sí es un poquito transparente, pero no tanto porque no está tan finita, o sea que está un poquito gruesa. Este vestido es una preciosura. Vean qué hermoso. Tiene una abertura aquí. En la pierna. Lo largo. Está perfecto. Aunque sí, pues le podría agarrar un poquito para que no me arrastre y no se me vaya a ensuciar. Porque yo que soy chaparrita, pues ese problema tengo. Pero pues si no, de aquí le subo un poquito. Y ya. No se arrastra tanto. Pero está muy bonito. Me encantó. Está así muy fresquecito. Y pues este me gustó incluso más que el otro para tomarme fotos. Te lo puedes poner de dos formas. Así. Que siento que a mí me favorece más. O así. Al hombro. Y es que al hombro siento que no me favorece porque me hace que la espalda o esta parte de los hombros se vea más ancha de lo que ya es. Entonces por eso siento que así se ve más bonito. Lo siguiente es otro vestido. Este no es que lo pedí para esa idea de tomarme fotos en familia. Si no para una quinceañera que se viene en septiembre. Pero este pues a ver si se da la oportunidad de que se realice la fiesta. Todavía pues ya saben nada de seguro. Vi este. Y en la página me encantó como se le ve a la modelo. Este está muy bonito, coqueto y sencillo. Pero a la misma vez pues sí presentable para esa ocasión. Pero ya pues estoy viendo las 100 personas. Realmente no me gustó tanto lo que es la calidad. Lo que es el tipo de tela. Pues este es el único que estoy viendo así como que no mucho me va a gustar. Este definitivamente es un rotundo no. No me gustó. No me da forma. No me favorece. Está padre el estilo. Se le veía mejor a la modelo. Pero lo que pedí. Digamos que a lo que recibí. Es algo diferente. No sé. Por último pedí esta playera blanca. Muy sencilla. Esta es en talla XS. Pero viene siendo como una mediana. Porque sí está gruesa. Entonces puede quedarle tanto a una que es talla extra small. Como a una que es talla mediana. Siento yo. Depende como te guste. ¿Verdad? Que te queden las playeras. Y aquí tiene estas palabras. Esta playera pues es muy práctica para utilizarla así con jeans. Y como yo pues este. Con eso de la escuela. Siempre este tipo de playeritas. Me gusta mucho. Y siento que nos sacan de apuros. Aparte este son prendas así básicas. ¿Verdad? Que no nos deben de faltar en nuestro closet. Y pues que les digo. La calidad y todo está perfecto. Así que me la voy a medir para que ustedes vean como se ve. Con jeans. Y unos flats. O si te quieres poner unos tacones para ir a pasear con tus amigas. Pues se ve perfecta. Bueno amigas de la tienda Shiguin es todo. No olviden que en la cajita de información. Ahí les dejo los links. Por si alguna de estas prendas les interesa. Y ya saben mi opinión de lo que es la calidad y todo eso. Ya para concluir el video. Pues les quiero mostrar dos productos que recibí de la página Octoly. El primero es esta crema. Para lo que es el cuello. Es de la compañía Clarins Paris. Y ustedes saben que es una de mis marcas favoritas. Que a muchos de ustedes incluso les encanta. Porque si me lo han dejado saber en mensajitos. Y pues están emocionadas con todo lo que les hablo. Acerca de los sueritos. Que tienen muchas propiedades. Yo estoy utilizando el suerito aclarante. Ya en otros videos les he hablado de sus productos. Y pues en esta ocasión como yo confío mucho en lo que es la calidad. Y pues también he visto los resultados. Pedí lo que es la crema para el cuello. Para esta parte de aquí. Para cuidar esta zona tan delicada. Porque también nos salen lo que es manchas. Nos salen arrugas. Ya saben con el tiempo. El paso de los años. La piel se vuelve un poquito flácida. Y por eso pedí esta cremita. Reafirmante Extra Firmin. Dice aquí que se llama. La voy a estar utilizando. Ya les diré que tal. Pues yo en realidad no tengo lo que es arrugas todavía. En esta zona. Pero es más que todo para prevenir. Pasando de los 30 años. Pues uno ya tiene que comenzar a tener una rutina. De cuidado facial. De cuidado de la piel. Así que si les interesa esta cremita reafirmante. En lo que es la cajita de información. Ahí les dejo el link. Y pues ya ustedes se la pueden aplicar en las noches. Después de bañarse. Se la aplican en su cuello. Se dan un ligero masaje. Y lo otro que pedí es de la compañía John Frida. Que este es un protector de calor. Para cuando te haces rizos. Cuando te planchas el cabello. Cuando lo utilizas. Pues ese tipo de herramientas. Verdad que generan calor. Y pues de esa manera proteges a tu cabello. De que no se te vaya a maltratar tanto. Y no termines con tres pelos como yo. No termines cortándote el cabello. Porque pues está todo reseco. Así que cuida en su cabello muchachas. Y de nueva cuenta. Volví a pedir esta mascarilla para el cabello. Porque ya se las había mostrado una que utilicé. Me encantó el resultado. Me lo dejó muy sedoso. Brillante. Y aparte muy suavecito. Ya saben que estoy con ese proceso de dejármelo crecer. Entonces pues me volví a pedir esta mascarilla. Que me encanta. A mí me sirvió para dos aplicaciones. Es una mascarilla que mientras te bañas. Este ya después de que te lavas tu cabello. Te la dejas por cinco minutos. En lo que te lavas y exfolias tu cuerpo. Y ya después te enjuagas. Y te queda el cabello hermoso. Así que por si les interesa. Les dejo también el link de estos productos de John Frida. Que son buenísimos. Bueno amigas. Por el momento es todo. Espero que les haya gustado el video. De ser así por favor. No olviden de compartirlo con sus amigas. Con sus comadres. Las quiero mucho. Cuídense. Y cuiden a los suyos. Un besote. Bye bye. Y cuiden a los suyos. Chau.